Olga se llamó la ingrata que en mi vida ayer a ella con fe y con locura fue a quien más amé pero tan impío el destino mío que me la quitó y ella despiadada sin tener consuelo no me dijo adiós seguí este suplicio espera y espera y no regresó qué pena me daba al ver que la amada de mi alma se fue perdí la esperanza hasta que mi vida al fin se cansó y encontré un cariño un dulce cariño que se llama y de ella es muy hermosa buena y cariñosa y me hace feliz ella ha dado alivio a mi ser cansado por esa traición y en pago a este alivio le entregó mi vida y mi corazón le brindo ferviente mi amor con el alma en esta canción ella es muy hermosa buena y cariñosa y me hace feliz ella ha dado alivio a mi ser cansado por esa traición y en pago a este alivio le entregó mi vida y mi corazón le brindo ferviente mi amor con el alma en esta canción le brindo ferviente mi amor con el alma en esta canción le brindo ferviente mi amor con el alma en esta canción Gracias.